Habla el abogado que ha conseguido la absolución de Ruimán Hernández hasta hace dos días en prisión preventiva por delitos que no cometió. Lo acompañó en su puesta en libertad. Fue todo muy emocionante y lo que sí me recalcaba es el, lo ves, lo ves, tenía razón. La liberación también de la angustia causada por los 12 años que le pedían por dos robos con violencia y secuestros a un mismo denunciante. ¿Apareció este señor y le colocó un cuchillo? ¿Dónde le colocó el cuchillo? ¿Lo recuerda? ¿En qué parte de su cuerpo? Lo sacó y me amenazó directamente. Y me amenazó. Cuando usted sale de la vivienda, después de que este señor le haya quitado su ropa, sus zapatillas y los anillos, ¿qué es lo que hace usted? Salgo con él. Resultó inverosímil desde el primer momento. El ladrón, el agresor, tras robarle y tras golpearle, pues lo acompaña a su casa. Y la versión de mi defendido, pues lo que manifiesta es que al chico lo conoce, del consumo, digamos, de crack. ¿En algún momento sacó usted un cuchillo? No, en ningún momento. ¿En algún momento le apunta de cuchillo y le sustrajo anillos, la ropa que él llevaba? No, en ningún momento. La versión de mi cliente, unida a las contradicciones en las que ha incurrido el denunciante, hacen que le surja una duda más que razonable al tribunal para dictaminar un pronunciamiento de condena. Antes de la cárcel, Ruimán trabajaba en una empresa que lo despidió. No descartan ahora reclamar indemnizaciones económicas.